Entonces, como les decía, vamos a empezar a compartir la pantalla de hoy y para eso les voy a pedir que a partir de la próxima semana, que vamos a estar, ustedes saben que todos los jueves tenemos clases hasta ahora, por lo tanto vamos a empezar a hacer una rutina como de trabajo específico, así que a partir de la próxima semana les voy a pedir que por favor si pueden tener a mano un cuaderno para que vayan anotando el objetivo y la fecha, ya para evitar que tengamos como confusiones en relación a qué hicimos, cuándo lo hicimos y no tengamos este tema de que no saben si entregaron o no, gracias Diego por entender. Para que no sepan, para que sepan realmente cuáles son las actividades que hemos ido realizando, ya entonces, vamos a ver, espérame que tengo más gente acá en la sala de espera y ahí está, ya. Entonces, quiero saber si la pantalla hasta el momento se ve bien, todavía no la he puesto como grande, así que ahora voy a proceder a iniciar la presentación de la pantalla, para que podamos comenzar con la clase de hoy, que a mi parecer me gustaría que fuera relativamente más corta, para que les pueda explicar como las dinámicas que vamos a tener a continuación. Ya, porque ustedes saben que así como va la existencia humana, esto va a ser, tiene como para harto rato más, así que tenemos que organizarnos bien en el trabajo y poder ver si estamos en capacidad de empezar a evaluar, no con nota, pero sí de manera más específica los aprendizajes que estamos, que yo espero que ya estén teniendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar hoy? Hoy día, el tema de hoy día es analizar, en el fondo, el título es, los nuevos modelos políticos y económicos. Les recuerdo que estamos viendo todo lo que corresponde a post-Primera Guerra Mundial y luego de la crisis del 29. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? El objetivo, la meta que yo tengo para la clase de hoy es que podamos reconocer las características básicas de los modelos políticos. Yo les dije en la clase pasada que tenían que hacer una actividad en la cual tenían que buscar las características del New Deal y del modelo que hicieron. No todos entregaron la actividad, sin embargo, hay algunas personas que la entregaron, pero solamente lo copiaron, así como que lo tomaron de internet y lo copiaron. Yo no soy muy fanática, recuerdo haberse lo dicho en la clase, en algún momento en el colegio, en esas dos semanas maravillosas que tuvimos de realidad, que Wikipedia, el Rincón del Vago, no son como mis lugares favoritos para buscar información. Sin embargo, si lo va a hacer, si va a buscar información ahí, usted la lee, la piensa y me responde. No copie y pegue, ¿ya? Porque de lo contrario copian a veces, inclusive, ustedes se dan las respuestas entre ustedes mismos y se copian hasta la falta ortográfica. Qué feo, ¿no? Eso no se hace. ¿Ya? Así que vayan usando su capacidad de ir comprendiendo básicamente las respuestas que me están dando. La semana pasada trabajamos con este mismo cuadro, SQA. Este cuadro, querido, nos va a acompañar de aquí hasta que termine esto. ¿Ya? Vamos a ir generando mayor información para rellenar y completar este hermoso cuadro SQA. Lo que sé, lo que quiero saber o lo que yo les quiero explicar y lo que ustedes realmente aprendieron. Bueno, tomando este cuadro, podríamos decir que en la clase pasada tuvimos primero el conocimiento sobre la depresión del 29, que esta depresión generó una inestabilidad política mundial y que generó que muchos países de Europa tuvieran crisis política y por lo tanto van a surgir los totalitarismos. Eso fue la conclusión que tuvimos en la clase pasada y a partir de las preguntas que realizamos y los trabajos que enviaron. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a ver las características del New Deal y el estado de bienestar. Esta tarea yo se las mandé a hacer la semana pasada y hoy día la vamos a completar para hacer la retroalimentación completa y al final de la clase se supone que ustedes deberían estar en capacidad de decirme básicamente qué es lo que aprendieron, real. Después, la próxima clase vamos a tener esta misma tabla, este mismo cuadro, pero lo que aprendí va a estar en lo que ya sé. En el fondo se va como sumando, se va sumando toda la información nueva a lo que ya tenemos. Entonces, quedamos chiquillos y según la respuesta que ustedes mismos me dieron, que el New Deal, que significa Nuevo Trato, va a ser la forma que en este caso el presidente Hubert, Helbert Hubert, así supongo que se lee, tuvo para empezar a solucionar el tema de la crisis económica, aunque él, Hubert, era republicano. ¿Ustedes saben lo que es ser republicano? ¿Ustedes se automutaron? O sea, mutearon, perdón, los muteé yo, porque estoy de nuevo, estoy en soledad. Nadie me habla, estoy en soledad de nuevo. ¿Se mutearon otra vez? Quedé en soledad. Ah, estoy entrando más gente. Ya, vamos a ver entonces que él tenía una política en la cual, como ser republicano, ser republicano es ser conservador, te dije que te calleras. Ser republicano es ser conservador, y por lo tanto él tiene una estructura política conservadora, pero tiene una estructura económica liberal, ¿ya? Entonces, yo no sé si ustedes vieron el año pasado, o yo lo hice, yo desactivé, o me perdonan, ¿me perdonas? Les mandaría un sticker, pero no se puede. ¿Me perdonas? Ya, entonces, ¿cómo se vuelve a activar esto? Pues no lo sé. Pues, chanfles. Pues, no lo sé. Y, insisto, no, a ver. No lo sé. Ya, lo voy a investigar. No sé qué hice, algo hice, para que vean que la tecnología me superó. Ya. Disculpen, no me di cuenta que lo había desactivado, pero ahí me hablan, yo les voy leyendo. Ya, entonces el tema va a ser que, como él es republicano y tiene una estructura política conservadora, pero en la economía es liberal, a Huber se le ocurre que la única forma de que tiene estas crisis para acabarse es que, de una u otra forma, la economía se mueva sola, ¿ya? Entonces, él dice, no, no voy a hacer una intervención estatal, no voy a hacer políticas, no voy a generar nada, y lo que voy a hacer es quedarme ahí sentado esperando que se solucione solo. Hubiera una autorregulación, ¿ya? Eso es como una política neoliberal máxima, en la cual la crisis económica que se estaba generando, después de la crisis económica del 29, se iba a solucionar solita, ¿por? En la historia y en la historia general del mundo, muy pocas veces, para no decir nunca, se ha solucionado algo solo, así como, ah, no, mira, se arregló, ¿ya? Por lo tanto, esto, esta incapacidad del presidente de hacer algo, va a generar que en Estados Unidos no se acabara tan rápido el tema de la crisis, y la crisis se mantuviera un par de años más, hasta que vamos a generar que la gente, la misma gente, va a tener como ya un rechazo a esta política de no hacer nada, y van a empezar a existir lo que les estoy mostrando acá, que es una caricatura, ahí aparece el presidente republicano, que en el fondo está como en un libro viendo qué hace, pero al final no hace nada. Si alguno de ustedes le pega el inglés, se van a dar cuenta que ahí el elefante dice, no soy tan curioso, pero me gustaría saber lo que dice ese libro, ¿ya? Porque en este caso, él, como un valor político, como presidente, en relación a esta estructura, no tiene ninguna importancia, porque él vio que estaba el problema, y solamente dio un paso al costado, y dejó que el mercado funcionara de manera normal. Eso significa que los precios se subieran, que hubiera, en este caso, cesantías, que no hubieran leyes sociales para la gente, porque para él no era necesario. Bajo su estructura económica, y bajo lo que él realmente creía, y todo su equipo político pensaba, era que se iba a solucionar solo, ¿ya? Por lo tanto, él, en el fondo, si usted se mete ahora a internet, y busca así como información, va a aparecer muchas caricaturas de él, en la cual, él es como, como una persona bastante, incapaz, como que todos se burlan de su incapacidad. Vamos a ver. Blanca, cállese. Ya, po, hija. Te va a llegar salvajemente después. No, no, no. No puedo sentir el momento. Entonces, vamos, Blanca, ya, po, silencio. Ya, shh, que te calles. Ya. Ya. Entonces, perdón, perdón. Entonces, vamos a ver que, este presidente, no genera, a ver, Benjamín, sí, en este caso, el elefante, este es una caricatura, ¿ya? Este es una caricatura, y por lo tanto, las caricaturas tienden a retratar la realidad de una manera bastante sarcástica. Entonces, claro, el elefante representa como a la sociedad, ¿ya? Es como, porque es un elefante chiquitito, que está como indefenso, que está como abajo mirando, en el fondo es como la sociedad, es como la gente, es como que la gente le decía, amigo, date cuenta, está quedándole embarrada, hace algo, pero como que él, no, no hacía nada, ¿ya? Así que sí, esta caricatura demuestra eso, muestra como, a un elefante inocente, que está ahí como, viendo qué es lo que sucede, y eso vendría siendo la gente. Entonces, este caballero, que no tuvo ninguna importancia real, en la mejora de la situación, va a tener un sucesor, que va a ser Roosevelt, que él, al contrario de él, no era republicano, era demócrata, y como era demócrata, él era más de corte socialista izquierda, en la cual él dice, no, yo no me puedo quedar acá con los brazos cruzados, tengo que hacer algo, la gente se me está muriendo de hambre, no hay trabajo, por lo tanto, voy a hacer políticas de ayuda social, para reactivar la economía, que es lo primero que va a generar, va a hacer una redistribución de los ingresos, ¿qué quiere decir eso? Él quiere, en este caso, lo que él va a hacer, es decir, mira, no puede ser, que, un ejemplo, supongamos que yo gano 5 millones de pesos, lo cual no es, pero, yo gano 5 millones de pesos, y la otra persona gana 100 lucas, ahí no hay una distribución de los sueldos de manera equitativa, entonces, lo que él va a decir, es decir, ok, yo necesito que todos tengan sueldos, para que la economía se mueva, así que usted, señorita, que gana 5 millones de pesos, lo lamento, pero durante un tiempo, va a ganar menos, porque esa platita, hay que distribuirla en muchas personas más, ya, eso claramente va a generar como un conflicto con las empresas, con los, con las, con los, con los, ¿cómo se llama esto? Con los inversionistas, va a generar dificultad, porque claramente, nadie, nadie, de manera voluntaria, dice, ya, yo voy a dar el 5% de mi sueldo, para que todas las personas del mundo coman, eso no pasa, ya, pero él, como era el presidente, tomó esa, esa medida, y al que le gusta, bueno, y si no, bueno, también, porque él lo iba a hacer igual. Va a generar también una promoción del empleo, la única forma de que el Estado ayude a una crisis económica, es que se generen empleos, porque el generar empleos genera sueldos, los sueldos generan la capacidad de las familias de poder comprar, de poder consumir, lo que activa, en el fondo, el mercado, eso es economía básica, ya, por lo tanto, él dice, no, yo quiero hacer cosas reales, cosas reales, y hace estas políticas de, en el fondo, ayuda social, ayuda económica. Más aún, él va a tener una idea básica de incentivar a la inversión, entonces, ya le estoy quitando plata a las empresas, le estoy quitando plata a los inversionistas, para redistribuirla a la gente, pero también le voy a dar incentivo a la empresa. Entonces, usted empresa que me va a subsidiar con alguna platita, yo le voy a dar un bono para que usted pueda hacer una nueva, no sé, una nueva, un nuevo proyecto para que pueda generar una nueva inversión, para que pueda hacer otra sucursal, en el fondo, eso le ayuda a que las empresas, si bien están perdiendo un poco, también pueden ir generando como más ganancias. y junto con eso, él va, espérenme, que hay una persona que está intentando ingresar como cinco cuentas de la misma persona, no sé si ya ingresó, ¿no? Pero espérenme, ya, ahí sí, ya, entonces, él va a generar esto, este como esta estimulación a la inversión por parte de la empresa, incentivó el consumo de la familia a través de la promoción de los empleos, y va a generar este nuevo conjunto de medidas que van a ser el New Delhi, el nuevo trato, ya, en el fondo, él se va a dar cuenta de que necesitan un nuevo trato, una nueva, un nuevo pacto social, que es lo que nosotros decimos hoy en la actualidad, cuando usted ve las millones de pancartas desde el estallido social hasta ahora, se habla de este nuevo pacto social, esto es lo mismo, el nuevo trato, pero estamos hablando de 1930, ya, para que vean que la historia lamentablemente tiende a ser cíclica, como que la gente no logra entender, no logra aprender de su pasado, y vuelve a repetir las cosas como si fuera muy simpático, ya, así que, este presidente de corte demócrata va a generar estas nuevas medidas sociales de ayuda, ya, de ayuda, porque en el fondo él se dio cuenta de que la economía por sí sola no se arregla. Hasta el momento, hasta acá, ¿hay alguna duda? Si hay alguna duda, me lo dicen por el chat, les recuerdo a todas las personas que tienen que estar poniendo su nombre y su curso para que llevemos la contabilidad y la asistencia de las personas que están en la clase el día de hoy, ¿hay alguna duda? ¿no hay alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? No, ¿todo bien? Muchas gracias. Podemos seguir entonces. Entonces, claro, vamos a tener estos dos presidentes que van a ser muy diferentes, uno republicano y el otro demócrata, ¿ya? Cambia la estructura. Vamos a ver que acá también hay una caricatura que representa a acá, a Roselbert, y este de acá es Huber, ¿ya? y si se dan cuenta la caricatura es súper, súper específica y en el fondo lo que está haciendo acá Roselbert es como votar todas las cosas, de hecho, acá arribita dice propiedad como de la anterior, ¿ya? y ahí se está yendo él todo triste con un diario buscando pega porque antes la gente así buscaba pega, pues, agarraban un diario y empezaban a llamar a todos lados o empezaban a ir a todas las direcciones, no es como ahora que usted pone así como en Google trabajo de bartender y le aparecen cinco mil cosas, no, antes era un mundo hostil, uno tenía que salir a la calle, caminar, horas y horas, caminar, mandar y mandar currículum, ¿ya? y entonces ahí en el fondo hacen esa como esa representación sarcástica de la estructura porque como que vota todo lo anterior porque lo anterior como que no servía, como que esa es como la idea de la de la caricatura, es como decir lo anterior pura chaya, ¿ya? y aquí podemos ver entonces que aquí están las iniciales, según usted me dice profe, ¿por qué tiene esas letritas ahí? Bueno, es las iniciales de su nombre, ¿ya? Frank Hill de Roselbert y este siempre va a estar catalogado o identificado como HH por Herbert Huber Huber, perdón. Entonces, ahí vamos a decir que la corriente demócrata que hasta el día de hoy es la forma que tiene Estados Unidos como de gobernarse, la demócrata defiende la intervención del Estado en la economía, tiene una filosofía más liberal y más asociada a lo que es la izquierda. Nosotros en Chile no tenemos ningún país en ningún partido social que calce total y absolutamente con el partido republicano o el partido demócrata, como que nosotros tenemos como unos partidos bien especiales, ya como que uno los ve, tienen un nombre pero no parecen lo que dicen, ¿ya? Así que no podíamos hacer una comparación directa con Chile. Entonces, vamos a ver. ya gracias Blanca, ya gracias, ya, chao. Ya, chao. Ya, entonces, algunas de las medidas que hizo este presidente demócrata van a ser Blanca, ya, poniéndote. Ya, me está dejando peluchas para que me acompañen en la clase. Ya, chao. Ya, entonces, otra vez, vamos a ver que lo primero que va a potenciar es la recuperación del sector agrícola. Ya, ¿cuál es el sector agrícola? ¿Qué es el sector agrícola? Ya que dije eso, a ver, que alguien me escriba ahí ¿qué es lo agrícola? ¿Qué es la agricultura? ¿Con qué tiene relación? ¿A qué se refiere? ¿Qué onda microondas? Agrícola. La producción. Producción y agrícola no son sinónimos. ¿Qué es la agricultura? ¿Qué es la agricultura? Búsquenlo por último. Cosechar. ¿Ya? Producción de alimentos vegetales, vegetales, ok. Ahí estamos bien, Matías, muy bien, Antonia, muy bien. Sí, la agricultura es la producción, pero de material, en este caso, de productos naturales relacionados con lo que produce la tierra. ¿Ya? Así que, por eso, porque agrícola viene de la palabra agro, que significa tierra. ¿Ya? Entonces, la agricultura es lo que se va a potenciar a través de la subvención de las exportaciones. A ver, si yo estoy en una crisis económica salvaje en mi casa, lo lógico sería que yo, si no puedo comprar, lo produzca. O sea, no puedo comprar papas, cosecho papas. Y cuando me sobren esas papas, las intercambio con la vecina, se las vendo a la vecina. yo, por ejemplo, hago, no sé, yo tengo un huerto de tomates y mi vecina tiene un huerto de choclos, lo más lógico sería que nosotros intercambiáramos si nos sobra. Nuestro excedente, pum, lo cambiáramos. Para que yo pueda ahí tener tomate y choclos y ella también pueda tener tomate y choclos. Eso es como, acá me ponen, así a ropa aprendo a vestir con piel de animal. Aquí me preguntan si hacían la ropa o la prenda de vestir con pieles de animales. Miren, vamos a darnos cuenta que en esta época era tan salvaje la pobreza que había en relación a esta gran crisis que la gente utilizaba todo lo que producía y lo que te daba el animal. Entonces, eso se refiere a que se comían todo lo que tenían que comerse, perdón a los veganos, pero se comían todo y después de eso con lo que quedaba lo ocupaban. Por ejemplo, para hacer cinturones, para hacer como esto, como estas chaquetitas sin manga, no sé si han visto como a los vaqueros de la época que suelen así como con piel de vaca aquí, ya, entonces sí, utilizaban todo, todo, todo y como dice Iván tiene razón, el alimento produce una mejora en la población, la población va a generar también, por lo tanto, un mejor trabajo, va a poder rendir de mejor manera y en el fondo va a ser que lo que me sobra yo lo venda, produce dinero, se reactiva el mercado, ya que es lo que estamos hablando, esa es la importancia de reactivar el mercado y lo más fácil para reactivar el mercado es generar un incentivo a la producción. Si yo tengo cosas, el trueque no va a estar tan usado en la época porque lo que la gente necesita es plata, necesita dinero, pero el trueque también va a ser una forma de salir de lo que va a ser la pobreza extrema, si en el fondo a lo mejor tú no tenías plata pero tenías algo para cambiar que le va a servir a la otra persona, igual se puede realizar, ya, entonces, ah, claro, acá la compañera dice que se hacían ropa con los sacos de papas, por supuesto, vamos a tener todo lo que sea necesario para restablecer el comercio se va a realizar en esta época, vamos a tener primero la reactivación del sector agrícola, si la gente come bien la gente no se mueve y la gente que no se mueve trabaja y la gente que trabaja reactiva el comercio, el caballero era un visionario, después vamos a tener una reactivación también de la industria, ya, y para reactivar la industria lo primero que va a hacer es fijar los salarios mínimos, no sé si a ustedes les suena esto pero es una conversación que se está realizando en la actualidad en Chile para que salgamos de la crisis económica que estamos enfrentando a través de la pandemia, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, gente que está usando sus seguros de santía, que está ocupando sus últimos ahorros para poder solventar esta crisis y se ha estado hablando últimamente de la fijación de los precios, ya, de poner así como precios básicos porque yo antes, no sé, iba al negocio a la esquina y me compraba, no sé, un kilo de pan en mi casa es súper barato, un kilo de pan en mi casa es 600 pesos y ahora está a 1.200, probablemente en una semana más 1.400 y así van subiendo los precios, entonces en esta época lo que están diciendo es no, fijación de salarios mínimos, fijación de precios, evitar el alza de los precios, ya, y esto va a ser también acompañado de una reducción de la semana laboral, eso quiere decir que la gente va a poder trabajar, le van a pagar sus mismos sueldos, pero va a poder pasar una mayor cantidad de tiempo en la casa, ¿para qué? ¿para qué la gente necesita estar en la casa? Así como en sus casitas, ¿para qué era necesaria la reducción de la semana laboral? El centella, así, empeñaba las cosas de valor, pero por supuesto, Antonia, todo lo que la gente en esa época la gente perdió todos sus, ¿cómo decirlo? Sus legados familiares, ¿ya? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en mi casa mi mamá tiene un collar que se lo regaló mi tata era superabuela a su mamá y así se han ido pasando así como las cosas de generación en generación y en esa época la gente tenía que entregar todo, empeñaban todo lo que tenían para sacar parte de cualquier parte. Acá el compañero dice que para que no se resfríen las personas. Claro, acá me están diciendo me encantaría que esto se proyectara también en la pantalla, pero sí, los chiquillos acá están diciendo que en el fondo la gente está en las casas para cuidarse, para ahorrar, para reorganizar y para que las personas no se mueran ya que sin esta no hay plata. Obvio pues, si no hay gente que trabaje no tenemos nada, no sacamos nada con tener industrias, fábricas, comercios, si no hay gente que los trabaje, no hay gente que los vaya a comprar. Ya, por lo tanto, mantener al pueblo en este caso sano va a ser primordial porque vamos a ver que toda esta crisis va a generar también un aumento en las enfermedades porque se va a generar un periodo de nutrición, de enfermedades. Antes, por ejemplo, la higiene no era muy buena en comparación ahora, o sea, igual hay gente en la actualidad que tampoco tiene muy, muy, muy buen higiene, pero en esta época era peors, era peors. Y ahí, como dice la compañera, se van turnando y al mismo tiempo se van cuidando. La reducción de la semana laboral permite que yo pueda contratar más gente porque si antes una persona, una, trabajaba de lunes a lunes, ahora voy a tener que tener tres personas. Por lo tanto, reactivo el comercio. Si dejo que la gente tenga más tiempo de descanso, significa que otra gente va a tener tiempo de trabajar. Visionario, ¿ya? Y también vamos a ver que otra de las políticas que generó va a estar relacionada con generar puestos de trabajo. Miren, en esta época a Roselbert se le ocurrió algo salvaje, digo muchas veces salvaje, salvaje. Él va a decir, aquí tengo 20 personas sin trabajo, ¿qué hago? Yo creo que se sentó, se tomó un whisky y dijo, los voy a poner a hacer un hoyo. Contrató a 10 personas y le dijo, este es un ejemplo, usted haga un hoyo ahí y la gente hizo un hoyo, 10 personas haciendo un hoyo, una semana haciendo un hoyo. Después, dijo, ya tengo el hoyo. Llamó a 10 personas más y les dijo, ahora ustedes, tapen ese hoyo. Y ahí la gente empezó a tapar el hoyo. A la otra semana dijo, voy a hacer de nuevo el hoyo y que tapen el hoyo. Después, tengo una muralla, pinten la muralla, rayen la muralla, pinten la muralla, rayen la muralla. Y así, en trabajos que no eran necesarios, trabajos que eran de sobra, generó que se producieran nuevos puestos de trabajo para la gente que estaban desempleadas y por lo tanto existiera una reactivación al comercio. Porque la gente que trabaja tiene sueldo y como tiene sueldo puede gastar. ¡Pum! Se reactiva el comercio de nuevo. Entonces, eran trabajos súper innecesarios. De hecho, hay una cantidad de caricaturas de la época en la cual sale gente así como que uno raya y el otro pinta. Uno raya y el otro pinta. Hay una caricatura muy, muy específica de Roosevelt en la cual aparece como que está sacando agua de un pozo, saca agua de un pozo y la guarda en un tarro que tiene hoyos. Entonces, el agua se vuelve a caer, se vuelve a caer. En el fondo, era la única manera que tenía para reactivar la economía es generando esta cantidad de trabajos que son trabajos ficticios o inventados. Pero él decía, lo mejor es que la gente trabaje. Si la gente trabaja, la gente está feliz. La gente feliz es gente que produce mejor, que tiene una, al tener una mejor producción, las empresas tienden a ganar más. Una persona que está en su casa sin trabajo se deprime. También, acá en esta época no tenemos el concepto de la salud mental. Pero sí va a ser una de las cosas muy importantes es eso. Es como tenemos que hacer que la gente esté activa, que se despierte. Y vamos a ver que en esa época él mandó a hacer una cantidad de hoyos y tapar murallas innecesarias impactantes. Así que estas políticas van a ser súper importantes, van a ser súper importantes porque van a generar que la crisis económica, en este caso norteamericana, pase más rápido. Pase, pase mucho más rápido. Acá les voy a presentar unas caricaturas que fueron para mí las más destacadas. Ya, me encantaría, voy a buscar la forma de que cuando yo apunte algo aquí con el mouse, como que se vea diferente. Acá en el extremo superior izquierdo de mi pantalla aparecen como as, unas cartas, cada una de esas van a ser como los as bajo la manga que tenía Russellberg, que era decir, ah, políticas de apoyo a la sociedad, pum, y sacó todas las políticas, por eso van a ser consideradas como ases bajo la manga, como que las sacó y era la solución. Después tenemos acá al tío Sam, que está acá en medio, con el empleado y el empleador, que es una de las cosas que yo le dije. Dentro de sus políticas estaba el ayudar a la gente, pero también ayudar a las empresas, porque si uno está por encima del otro, las empresas sin gente no funcionan, y la gente sin empresa no sobrevive, entonces en el fondo se necesitan, él ayudó a las dos, dijo así como vengan para acá, yo los ayudo. Después tenemos acá en el esquina superior derecha acá a Russellberg con una persona que está caricaturizada como una empleada doméstica que viene siendo el Congreso y viene con todas las políticas del New Deal a salvar a quién? Al tío Sam, que viene siendo Estados Unidos, ven, este personaje que está acá es el mismo que está acá, pero más como enfermo, como mal, como decaído. ¿Ya? Y acá volvemos al mismo concepto de Russell repartiendo las cartas, así como aquí vengo yo a salvarlos a todos, y acá tenemos otra 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 de las caricaturas en las cuales se ve como que están haciendo una pócima para poder salvar en el fondo la situación. Les recuerdo a todos que tienen que poner su nombre y su curso para que podamos llevar el registro de las personas que están en clase. vamos a ver también que la recuperación entonces de Estados Unidos, ¿alguien levantó la mano? Si es posible podrían escribirlo en el chat, así yo lo puedo leer porque de lo contrario no no sé cómo volver a darles el audio. Algo hice, ¿me perdonas? ¿perdonas? Pues sin querer, la próxima no va a ser así. Ya. Entonces, si me tiene algo que decir, me lo anota y yo lo leo. Vamos a ver que la recuperación fue lenta, no tan lenta como en Chile. Acá la crisis económica de Chile nos mató. Así como que muerte para Chile. Acá en Estados Unidos la crisis estuvo desde el 29 hasta como el 34. Poco. O sea, muy, muy poco. ¿Ya? Y esto fue gracias a que las medidas que tomó resolver fueron importantes. Hay algunos historiadores que dicen que si él no lo hubiese hecho, Estados Unidos no hubiese podido reactivarse de manera tan rápida y después estar tan campeón en la Segunda Guerra Mundial. Ya, por lo tanto, fue, estas medidas que él tomó fueron fundamentales. Esto demuestra, chiquillos, que la economía no se arregla sola. No se puede arreglar sola. Ya, porque mientras la, si uno deja que la economía se arregle sola, hay mucha gente que pierde. Y lamentablemente la gente más vulnerable pierde hasta la vida. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer algo. Hay que generar políticas que ayuden a la reactivación del mercado. ¿Ya? Russell Verde decía en uno de sus, hay una, como uno de los discursos que él tiene, que no lo saqué porque está en inglés, y no sé si todos los vamos a poder entender, pero sí los voy a subir al grupo de Facebook para que ustedes los puedan leer en la traducción al español, en la cual él postula y dice que en el fondo alguien tiene que perder en las crisis económicas y todas las cosas son recuperables menos la vida humana. Así que él estaba dispuesto a pelear con todo el mundo, pero generar sus políticas de ayuda social para que se reactivara la economía y en el fondo el país volviera a flote. ¿Ya? Así que punto para él por en el fondo jugársela y salvar en el fondo a la nación norteamericana. No, no se preocupe Isidora, no hay problema. Sí, pues Daniel, eso es lo que sucede. Actualmente la gente está en una situación tan compleja que está perdiendo todo. Ya, hay que evitar que situaciones así sucedan, se mantengan y se vuelvan a repetir en el futuro. Entonces, todas estas políticas que va a tener Roosevelt van a ser conocidas como el estado de bienestar. Bienestar es una palabra compuesta, ya, esto no es lenguaje, pero lo sabemos, bienestar, pero antes de pasar a bienestar, Iván me dice que ahora se están manifestando. Por supuesto que sí, la gente siempre se va a manifestar cuando sienta que su vida está en peligro. Tema aparte de lo que estamos viendo, pero igual es como relacionado la crisis económica que se está enfrentando ahora en Chile y que se va a seguir manifestando porque esto, la crisis económica va a estar bastante tiempo acompañándonos está generando que muchas familias estén sufriendo mucho, 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 mucho. Así que en el fondo es como, no sé si es como obvio, pero sí es entendible que la gente salga a manifestarse, salga a decir que loco, lo están pasando mal, tienen hambre, ¿ya? Y después uno ve la tele y aparece alguien diciendo tome agua, es como una burla en el fondo, ¿ya? Así que, que sí, es compleja la situación porque la historia no ha demostrado que cuando el Estado genera políticas de bienestar, políticas sociales, se reactiva la economía y se genera en el fondo una mejor, un mejor, una mejor calidad de vida para las personas, ¿ya? Pero, vamos a ver que se genera este estado del bienestar que va a estar directamente como hasta el 40 porque tampoco es una política estable, así como que por siempre va a ser y lo más importante es que también se le va a dar a la gente en el fondo la posibilidad de hacer derecho a huelga, los subsidios de desempleo, ¿ya? Seguro de cesantía, ¿ya? Las pensiones, todas esas políticas se van a empezar a generar en esta época en lo que va a ser conocido como el estado de bienestar porque como les decía bienestar es una palabra compuesta que significa bienestar, estar bien, bienestar, ¿ya? Guau, de la NASA ese concepto, ¿ya? Entonces, el estado de bienestar es un estado que se preocupa de que su gente esté bien, ¿ya? Que esté bien, que tenga un buen pasar, que tenga acceso a jubilaciones decentes, que tenga seguros, que tenga subsidios, que tenga derecho a huelga, que la gente pueda detener el trabajo y quejarse si algo no es como ellos esperan que sea. Vamos a ver, chiquillos, que el estado de bienestar tiene bastantes detractores, por decirlo de alguna manera, hay una gran cantidad de personas que están en contra de este concepto de estado del bienestar porque al igual como aparece en esta caricatura, en esta imagen, siempre se dice que cuando a la gente se le da todo, ¿ya? Siempre quiere más y nunca está contento, ¿ya? En esta imagen aparece, espera un momento, déjeme leer algo acá. Sí, por supuesto, por supuesto, la ayuda tiene que ser generalizada, no categorizada. ¿ya? En esta época, Roosevelt lo entendió de manera muy rápida, la ayuda era para todos, no solo para algunos, o para los que cumplían con ciertos requisitos. ¿Ya? Vamos a ver acá, chiquillos, que, como les decía, el estado del bienestar para algunas personas, en este caso, los detractores de los tipos de políticas de ayuda social, dicen que esto destruye a las personas porque, en el fondo, están acostumbrados a que le den todo. y esta caricatura ven como una mano que vendría siendo el estado, que le da peces a la gente que está ahí esperando con la boca abierta, es como que, en el fondo, para algunas personas, las políticas de desarrollo o de ayuda social impiden el crecimiento de la gente, ¿ya? Como que corta su capacidad de innovar, de de autodesarrollarse, etcétera. Esas son una, una, es como una corriente que es muy contraria a la estructura de políticas de ayuda social, pero, para poder cerrar la idea bien, podríamos destacar que las políticas de ayuda social son necesarias en un tiempo y en un lugar determinado, ¿ya? En el fondo, no que sea siempre, 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 pero sí, en los momentos que se necesitan, deberían estar esas políticas de ayuda social, ya por ejemplo, después de una guerra, después de un, de una catástrofe natural, después de esta, de esta pandemia, deberíamos tener políticas de ayuda social generalizadas, como decía la compañera, ¿ya? Me salió como de candidata, elíjame presidenta. Y, para terminar, vamos, y tenemos que completar la parte del aprendí, ya, vamos a ver lo primero, ustedes de verdad me estresa no poder tener el audio, no sé por qué, qué les pasó y no puedo reactivarlo, qué mala onda, ya, necesito que me pongan ahí en el chat, qué características tenía el New Deal, ya, dentro de todo lo que fuimos viendo, relacionado así como algo, algo general, qué características recuerdan del New Deal, que lo puedan poner ahí, en el chat, acabamos de ver el estado de bienestar, así que no debería ser algo tan, tan, tan complejo, pero están relacionados los dos con lo mismo, qué características tenía el New Deal, que son una de las características, aquí, para completar el A de aprendiz, redistribución de la economía dice Iván, perfecto, ese ya es un tema básico de lo que es el New Deal, entonces usted tendría que poner ahí como, dentro de las características del New Deal nos encontramos con, punto número uno, redistribución de la economía, reactivación de la agricultura, es cuando la gente exige más recursos, reformas y reactivación de la industria, muy bien Diego, muy bien Iván, el tema del estímulo, sí Daniel y Vicente, se refiere a que la gente pide mayores cosas, Tomás por supuesto estamos hablando de políticas de obras públicas, muy bien, solución de desempleos, producción de agricultura, perfecto, eso quiere decir que entendieron muy bien el tema del New Deal y las políticas como de bienestar que van a estar asociadas con la creación de un estado de bienestar, la promoción del empleo, chicos, es súper importante cuando la gente tiene empleo y puede trabajar, se activa automáticamente la economía, hagamos un ejemplo muy sencillo, a ustedes le pasan lucas en la casa y puede comprar algo en el kiosco, básico, si no le pasan colación, la tiene que comprar, pero, si no le pasan colación y tampoco tiene para comprar, ahí está el conflicto, ¿ya? y lo guarda y la compañía dice que ella lo guarda, claro, en el fondo uno, no sé, pues yo me compro, no sé, una bolsita de maní y yo distribuyo qué tan rápido me como esa bolsita, si la comparto, si no la comparto, eso ya pasa a ser como distribución básica, pero tiene que estar la capacidad de poder comprarlo, de poder tenerlo, ¿ya? Por lo tanto, eso va a estar relacionado con el estado de bienestar. Súper, de verdad, les súper juro que la próxima clase vamos a estar con el micrófono abierto, de verdad, no sé qué apreté y por qué después no lo pude reactivar, quedé en la antigüedad, vendo cada maní a 500 pesos, eso es economía mercantilista. Ya, y eso sería la clase de hoy, chiquillos, acá les dejo mis redes sociales, mi Instagram, profe-bajonata, el correo que va a ser natalieabarsua arroba blessgana.cl en mi Facebook y tengo otra aplicación que es mi link entry donde usted entra y aparecen todos los powers que hemos trabajado en segundo medio. No necesita activar cuenta, no necesita descargar la aplicación, solamente usted entra, de hecho está en la biografía de mi Instagram, usted aprieta y aparece toda la information que hemos trabajado hasta el momento. Espérenme acá, déjenme ver. Ya, chiquillos, no empiezan a hacer mercado negro, pues están vendiendo ahí Play 4 y qué más, y el FIFA 2018, etc. Chiquillos, les doy las gracias por la participación de la clase de hoy. Les quiero decir que para la próxima clase, antes de que se empiecen a ir, la próxima clase vamos a cambiar la estructura de clases, valga la redundancia. Yo les voy a dejar un texto breve, breve, chiquillo, una o dos páginas, no más que eso, que ustedes van a tener que leer. Y para la próxima clase, que va a ser el próximo jueves, tienen que llegar con eso leído, para que podamos generar un diálogo más enriquecedor. ¿Ya? Así que, para que ustedes lo vayan sabiendo, los que no tienen cuadernos de historia, este es el momento de que lo tengan, porque vamos a empezar a trabajar de manera más específica, como que estuviéramos en el colegio. Les voy a ir dejando material y ustedes lo van a ir revisando antes de la clase, para que cuando tengamos la clase, ya tengan más o menos un conocimiento previo de lo que vamos a tratar. ¿Ya? Así que eso, se los súper agradezco por participar en la clase. Profe, la clase nos duraba 40. No, pues, ahora estamos haciendo historia. Así, ¿ya? Así que, así es la vida nada más, po. Pero, ¿estuvo fome? ¿Me mato? Ah, ya. Ah, ya. Ya, chiquillos, cualquier tipo de duda, consulta, ustedes me la hacen a mis redes sociales. Estén atentos al Facebook del curso, porque voy a subir ahí la, voy a subir el power, la grabación y el texto que necesito que lean para la próxima clase. Recuerden que, ay, qué lindo, Diego, yo también los quiero. Ay, qué mala, ¿no? Está bien, hay que quererse entre todos. Así que, cuídense, que estén bien, los quiero, adiós, cuídense, no hagan rabiar a los papás, pórtense bien, todos estamos estresados. No pues, Felipe, no hay actividad más allá de rellenar el cuadro SQA, ¿ya? El cuadro tiene que rellenarlo solamente con la información de hoy día. Recuerden que vamos a ir trabajando con ese cuadro constantemente. Para los que hagan el cuadro antes de que se vayan, chiquillos, no lo hagan cerrado, mira, no lo tengo dibujado acá, pero si van a hacer el cuadro déjenlo abierto hacia abajo, porque vamos a seguir rellenando, no se vio nada, pero no importa, yo subo un video al Instagram y explico lo que quiero que hagan, ¿ya? Así que eso, se cuidan, hasta luego, chao, adiós, bye, chau chera, chacabuco, chayán, chau.